Lo primero que hablamos de los sistemas ofensivos es lo primero que buscamos en mayores es tratar de llegar con 18 o más 18 o más al ataque para jugar un set si podemos llegar con el primer contraataque 3 o 4 si podemos llegar entre 4 y 6 con un secundario lo jugamos entonces yo voy a empezar con un trabajo entre secundario y transición para enganchar con el sistema de ataque esto lo hacemos nosotros en formativas y no funciona yo no lo voy a hacer correr a ellos solamente se los voy a mostrar pónganse alrededor del círculo si lo hacemos una vez sola pónganse alrededor del círculo imaginario ahora bien, cuando yo tire la pelota el que está más cerca de la pelota la agarra vamos a rodar primero, vamos a girar giremos para la izquierda por afuera del círculo mejor por afuera, por afuera que sea simétrico que no haya separación bien, más cerca, más cerca, despacito bien, lo hacemos en cámara lenta solamente la idea es esperen, esperen la idea es transferir conceptos no hacer una demostración esto, yo lo usé en mucho tiempo en formativas hasta cadetes y el primer año de cadetes o cadetes sur puede funcionar de maravillas porque lo deja jugar a los cinco en los cinco lugares vamos a quedarnos y vamos a visualizar yo tiro al rebote vos sos el que está más cerca ustedes cuatro juegan así mirá vos sos extensión del libre vos sos mitad de cancha y acá hacen lo mismo extensión del libre y mitad de cancha caminando, caminando, caminando bien tratá de no darle la espalda a la pelota a no ser que hagas un sprint hasta la línea lateral un segundo y enseguida visualizalo pisá la línea de la mitad nuestra salida para llegar al lado contrario era esta rebote como fue de este lado primer pase y lo primero que le enseñamos al jugador en la salida es antes de picar tenés la obligación de mirar hay que mirar antes de picar este jugador te espalda a la línea lateral recibe si no tiene marca y pivotea para afuera para ver todo el campo lo segundo si hay para empujar siempre recibe antes de la mitad así nos hacemos zona empujá primero si hay para empujar primero empuja estamos hablando de cadetes ¿verdad? cadetes primero empuja como vos sos al lado contrario y no hay nadie vas a correr hasta abajo del aro y si no recibís que no los tape no si no recibís seguís a la línea la línea rota entre acá esquina y te acercás a la pelota pum vos sos el segundo si hay adelante empujala la mayor comunidad de América Latina de entrenadores profesores y preparadores físicos demuestran su estilo y forma de trabajo en clubes asociaciones federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos Liga C Liga B TNA Liga Nacional de Básquetbol campeonatos sudamericanos panamericanos juegos olímpicos y mundiales en todas las categorías límites los TNA